Vale, pues muy buenas pelinos y pelinas, estoy haciendo una prueba del audio porque ya he puesto en comunidad, en comunicación que no sé por qué ahora el ordenador le da por hacer gilipollas y no consigo solucionar el problema del sonido básicamente cada vez que pongo el micro, o sea los conectores del micro y de los cascos en el PC, las ranulitas del PC hay como interferencia, se duplica, no sé qué historias, hay interferencias y ya está, pero si lo pongo directamente en los altavoces el micro solo y los cascos en el PC, no pasa, me jode porque así no hay que hacerlo y me jode tres pueblos, pero bueno vamos a ver qué tal el juego este vamos a ver, vamos a intentar ponernos un poquito contentos, ¿no? ah, vale, que le tengo que dar en una gasa, no muy, muy lejana una chica champiñón con su madre champiñona le dice, tienes que ir a comprar una cosa vale, pensaba que era la madre champiñona pero es un padre champiñón o yo soy la esposa vale no sé cómo va esto creo que es solamente girar me pareció un poco divertido es una demo, ¿vale? y dije, vamos a probar a ver qué tal el juego tío, 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 tío llega ya, por Dios mierda, me estoy mareando vale, ya está hemos ido al colegio ah, no, al supermercado oye, pues al final es verdad, ¿eh? era ir a comprar algo, ¿eh? vale, pues la chica champiñón baja y compra leche you did eat compra eso, no, será eso, no sé y ahora hay que volver a casa vale a toda velocidad a toda pastilla hostia, tú chaval hostia, una señal de stop en el espacio ya lo que faltaba bueno, a mí mientras se oiga bien luego a la hora de editar pues ya lo editaré yo a mi modo ¿se puede parar el juego? no, no se puede parar es una demo que se acaba los sprites del juego están bonitos y si me pongo los cascos así es porque no me oigo yo si no vale ya está ¿qué pasa? ¿por qué estamos volviendo? me he perdido me he perdido la conversación wow, chaval mira, mira, mira ja, ja poin esa es buena poin vale, he fallado venga, vuelta yuhuu hostia, el sonido, ¿eh? de la velocidad a la hora de girar está muy está realmente conseguido, ¿eh? eso me ha gustado jo, sencillito no mierda y se muere en el espacio la niña champi vale, a ver si va todo mi récord he probado a ver esto es simplemente durar todo lo que puedas y como la historia ya la hemos hecho que como la historia ya la hemos hecho no me extraña que al final acaba siendo un juego donde tú seas un repartidor ¿no? que te hayan contratado o lo postilo vale, a ver cuánto duro, ¿eh? porque la historia ya la hemos terminado así que venga, vamos 18 20 segunditos hay que llegar a los 10 minutos o si no YouTube no me deja poner más anuncios no, es broma a mí me da igual y vete a saber si no soluciono lo del audio si no soluciono lo del audio y va a peor la verdad es que hacer vídeos sin voz me parece una puta mierda y no me apetece ¿se empieza a complicar o soy yo? la musicote la musicote no no veo no veo eh, tío que pista perimétrica que me estoy jodiendo la vista mirando al centro ¿sabes? ah, esquívalos yo esquiva por tus felinos tengo que entregar la carta felinesca a sombra mierda no lo he visto pues un minuto ha durado ¿no? un minuto ha durado un minuto vale vamos a probar a ver que tal también está este juego vale vamos a start operation ya vale coleí coleí seleccionan la dificultad normal vamos a ir con normal porque yo no soy un puto crack soy un puto mierda skin 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 era cambiar ¿no? de skins ¿no? no, pues no vale ¿cómo salto? hostia vale es muy megaman esto la verdad vale vale venid vale continúa es una demo me estaría diciendo soy una demo de un juego de una demo perfecto vamos para allá tira no hay go a ver 23 ¿he pasado la pantalla? ah no ah pues si he pasado la pantalla ahora tengo que hacer la pantalla número uno vamos allá vale esto es saltar que no se me olvide hostia 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 muerte a los gusanos o sea esto es muy iba a decir me recuerda muy a lo diré machinengan ah que así lo rebotan que bueno hostia pues está guapo lo que pasa es que los botones no me gustan como están los botones vale tengo que saltar por aquí ok que cabrón corre amiguito no mierda me caí que putada tengo la mitad de la vida si lo hubiera puesto en difícil esto hubiera sido imposible de hacer para mi a menos eh chica conejo ahí que cabrón que cabrón que cabronazo chaval la que me ha hecho la que me ha hecho tengo que volver a dar toda la vuelta otra vez prefiero eso a que me cojan y me maten muy moríos de una vez anda y dejadme en paz que tonto eres chaval mira la chica conejo que mary no tío pero el juego le da por ir demasiado rápido y yo creo que tiene algún modo de de que resbala en los saltos porque si no yo no lo entiendo no ves yo creo que resbala o eso es que te atacan y y es así como resbalas no lo entiendo eh gato gatito que pasa sombra sombra es verdad es el mismo método que no me vais a matar que yo soy un crack yo soy un crack chaval a mi nadie me mata hay que saltar tío más chilengan vale hay que seguir tirando para adelante uy que poca vida tengo ya vale que hay que ser así joder veis como que salta mucho en algunos momentos me da a mi venga para adelante eh eso es mio nadie se va a comer a mis gatos es verdad hay que rescatar gatos soy yo si no hay que rescatar gatitos el gato el gato es el chip boy que bueno el gato es el chip boy muy buena muy buena muy buena eso si que no me lo esperaba venga vamos para allá quita me han quitado mucha vida venga que con el escudo no me hacen nada hay que salvar a los gatos necesito esa vida necesito esa vida que viene muy bien escudo soy la vida perfecto oye ahora donde hay un gato que viene genial el gato ahora eh me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco no vale te has muerto ya por fin por aquí no voy a matar a estos vale ahora si hostia chaval el mata el mata gatos eh gatito vale gatito por donde voy por aquí gatito que tengo que hacer me he perdido ya vale wow que mareo hay que ir corriendo ¿no? seguro gato corre gato corre amigo mío hostia 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 muy grande quita déjame con uno con dos de vida que buena corre vale vale que cabrón vale es una mutada yo lo voy a dejar aquí porque creo que el juego no está mal pero es una completa locura y y podría podría ser mejor eso mira dos demos una me ha gustado porque ha sido muy sencillita y la segunda me ha recordado mucho megaman yo no soy mucho de megaman pero bueno no no voy a contar mis felinos y felinas espero que el vídeo cuando lo vaya a editar lo note bien vale este ha sido de prueba vale un vídeo de prueba para que yo pues eso vea como poder conectar esto sin que se vuelva loco y que podamos hacer directos y todo lo demás me despido y adiós chao chau